Cuando no encuentres a nadie aquí en el mar Y sientas frío y te quieras no digar Búscame que ahí estaré Cuando no encuentres a nadie aquí en el mar Y sientas frío y te quieras no digar Búscame que ahí estaré Búscame que ahí estaré Y si tu vida no sonríe más Y el sol no sale y ve su oscuridad Esa herida que dejó un amor Te daño mucho el corazón Dame tu vida, dame todos tus secretos Quiero amarte y te prometo No la vas a pasar mal Y si no alcanza dame solo una esperanza Y la vida se nos pasa para amarte mucho más Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo Te lo voy a arreglar Te lo voy a arreglar Y si no alcanza dame solo una esperanza De poner en la balanza Y si no alcanza dame solo una esperanza Solo una esperanza Y no alcanza de tu vida Y lo voy a arreglar Y la vida no hay una esperanza Búscame que ahí estaré Y como un ángel yo te voy a amar Soy aquel que te cuidará Ven a mí que te demostraré Que darte amor es todo lo que haré Dame tu vida, dame todos tus secretos Quiero amarte y te prometo No la vas a pasar mal Y si no alcanza dame solo una esperanza Que la vida se nos pasa para amarnos mucho más Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo que te lo voy a regar Y si no alcanza dame solo una esperanza Que poner en la balanza Ser tu amigo y algo más Que tu corazón esté Es el miedo de querer Cuando sientas que es mejor Olvidar ese del rincón Que mis besos te hagan viejo Dame tu vida, dame todos tus secretos Quiero amarte y te prometo No la vas a pasar mal Y si no alcanza dame solo una esperanza Que la vida se nos pasa Que la vida se nos pasa para amarte mucho más Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo que te lo voy a arreglar Si no alcanza dame solo una esperanza Dame solo una esperanza De poner en la balanza Ser tu amigo y algo más Tú sabes que yo siempre voy a estar Tu lado, tu lado